Este partido y ojo a Tenía del Castillo que arma el ataque, retando otra vez a Andrea Medina que consigue meter la pierna, se la va a llevar Vanini. Atlético de Madrid, ahí va poniendo ese centro, Andea Moraza, Givade que intentaba el remate, quedó el balón suelto, metía la pierna a Zornoza lo suficiente como para enviar ese balón fuera. Ahí va Toleti, conduciendo, toca de cara a Feller, algo que hace muy bien esta futbolista, ojo que se intentaba marchar, huir, no señala nada la colegiada después de que caiera en la semiluna. Llevar balón a la torre, lo consigue, el pase de Toleti, la apertura para Atenea, Atenea que pone ese balón atrás, tiempo para pensar, va a retar a su par, a Olga Carmona pone el balón atrás, tocaba el balón. La vemos directo al segundo palo, el remate de Maitane, allí Bade la ha tenido, allí Bade ha rematado, allí Bade ha podido anotar el primero del partido. Ese balón que se ha escapado por encima de la que ha tenido y quiere tener de nuevo el Atlético de Madrid, ahí va Vanini, Vanini, el paradón de mí, ese balón que queda suelto, Atenea, ha metido el pie Atenea, porque podía ser ahora sí también el primero del Atlético de Madrid, anima la grada, la afición que está detrás de la portería de Misa, su equipo al Real Madrid, porque está pasando, que era prácticamente el primer gol, tiene mucho mérito, ojo a ese balón, en tirro. Por eso el Atlético decide meterse en un bloque un poco medio, medio bajo. Porque estamos viendo desde la cabina, ahora lo vamos a ver también en pantalla, se intentaba marchar Feller, ese balón que ha atrapado. De la Copa, por ahora, es un éxito para la organización, es un éxito para... Saque de esquina, llegados al minuto 23 de partido, ese balón al corazón del área, tiene que tocar Misa. Si es más peligroso dejarla recibir o es más peligroso dejar el espacio. Ahí va Linda Caicedo poniendo el balón al punto. Al lono Gallardo, ahí va a huir la escocesa, va a poner el balón al punto de penalti. Esta era Feller, la que trataba de rematar ese balón, y el fuera de juego señalado. La que busca él, yo creo que el Atlético puede tener el empujón que le falta. El balón de Sonia Maja, para la incorporación de Andrea Medina, que tiene metros, que sigue avanzando, pone ese balón al área, despeja de cabeza. El remoto, ahí va, el balón al área, es remoto de Cogetti. Gol, 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 gol. ¡Del Real Madrid! El canto de Toleti, que anota su cuarto gol esta temporada vestido de blanco, el segundo en esta Copa de la Reina, para estrenar el casillero, para poner a las suyas por delante del marcador con ese testarazo inalcanzable para Lola Gallardo. ...de centímetros y va bastante bien, con lo cual un poquito más de atención ahí en esa marca, yo creo que... ...allí va de ese balón en largo buscando a Bárbara Latorre, tiene que salir Misa, de cara para Zornoza, viene la ayuda, esta era Bárbara Latorre, el balón que... ...y alzando la mano, jugada, ensayada, el balón al área, de nuevo a las manos de Misa... ...esta es Huir, Huir que pone el balón para Feller, mete la pierna, Benayo de nuevo, está siendo un auténtico puñado de esta banda izquierda, allí va de la nigeriana, que prueba el disparo, mete la mano Misa, mete la mano Misa, vuelve a salvar al Real Madrid, Misa Rodríguez. Por eso es importante tener muchos jugadores dentro del área, porque un rey... ...y las jugadoras de Latorre de Madrid tienen que estar un poquito más vivas. Esta Bárbara Latorre tratando de... ...para Karoling Huir, la escocesa, que abre banda para Atenea del Castillo, ¡Atenea del Castillo! La ha tenido Atenea, se lamenta de ese remate que ha salido, desviando el que va a sacar, ya la cabeza, el recorte hacia adentro, se mete dentro el área, el recorte a Olga Carmona pone... Las jugadoras atacantes tienen que aprovecharlo, porque una vez que estás ahí, que tienes espacio, que puedes encarar, tienes que ir sin miedo y hacerlo, y además, pues con esos recortes... ...tratar que no llegara ese balón del Atlético de Madrid, que puede llegar a las botas de nuevo de Bárbara Latorre, ha metido... ...recibir Linda Caicedo, que se marcha de Marta, Linda Caicedo, la colombiana, que prueba el disparo lejano, se cumple ya el tiempo reclamentario, y con este 1-0, se va al Madrid al descanso, con el gol de esta futbolista que veíamos, de Toleti, para la torre, iremos desvelando si ha habido algún cambio o no. Vamos, ahí está Feler dentro del área, está Menayo ante ella, el balón que se pasea, al segundo palo Moraza, tiene que enviar Menayo, Atenea atrapando, tratando de zafarse de su marca, sigue Atenea, Atenea cerca... Ahí va Wir, el recorte de Wir dentro del área, Wir, cae al suelo, no señala nada a Inar Acevedo, por lo tanto, va a sacar de puerta Lola Gallardo. Ahí va Marta Cardona, que tira el recorte sobre Ola Carmona, Marta que pone ese balón, tiene que sacar los puños Misa, ahí va Atenea, ese balón que sale rebotado, al cuerpo de Andrea Medina, que se queda momentáneamente sin respiración, tienen que saltar las asistencias, Marta Cardona alcanza a ver, pero ya iremos desvelándola, ahí va Wir, ahí va Wir, ahí va Wir, la mano de Lola Gallardo, la mano de Lola Gallardo, la mano de Lola, que ha salvado el segundo, del Real Madrid, que jugada se ha hecho la escocesa, como se ha girado sorteando rivales, Solante Gallardo, que ha puesto, ese balón que ha tenido que sacar, Maitane López, lo va a aprovechar, Atenea del Castillo, ha metido hasta Doquivanini, ahí va Atenea, Atenea pisando a Aria ahí adentro, probaba el... Ahí va la cántabra a tirar esa bicicleta, tratando de marcharse de Medina, ese balón de Mena. Busca cambiar algo, cambiar algo y cambiar algo con jugadoras, que es lo que yo creo que cambios necesarios, y cuánto ante Atenea. ¡Ojo ese balón! ¡El segundo palo! ¡Y ahí está el segundo del Real Madrid! ¡La capitana! ¡Ahí tenemos a Iván Andrés festejando! ¡El segundo tanto del conjunto blanco, con dedicatoria especial a su mujer que está embarazada! ¡La felicidad de la capitana! ¡Ahí está el segundo tanto! ¡Volver a las banderas blancas! ¡Atenea! ¡Volver a este este año debutante! Y se queda el pancillo del Atlético de Madrid, cuando estaban manejando ese triple cambio que va a salir ahora. Prácticamente no estaban... ...alentos en las inminaciones de Aia en la frontal, tocando el conjunto blanco, ahí estaba Claudia Vernófer, armando la directa, la apertura para Linda Caicedo, que se mete hacia el centro, prueba al remate. Te mete en esta final de lleno, entonces hay que ir con calma, sin pausa. Porque es que aparte de lluvia hay bastante viento, entonces si hay viento... Zornoza, Claudia Zornoza con Feller, ahí está Huir, puede anotar el tercero. La delantera del Real Madrid que abre a la extremo izquierda, puñal por manda, Linda, cabeceo arriba. El Real Madrid que está interpretando muy bien el partido, sabe que va con un 2-0 en el marcador. Lucía Moral desde el banquillo, las rojiblancas. La de Kenti Robles que se suma al ataque, que se suma a la fiesta, ese balón al punto de peralte y despejada. Menayo, reclaman falta, reclaman manos las futbolistas del Real Madrid. Entre la colegiada, Bejas, Cocesa, por cierto elegida mejor futbolista de su país. Ese balón a las... Pues mueve el balón con mucha tranquilidad y con mucho rápido también. La Gallardo combinando con Menayo, Huir, la pérdida del Atlético, el pase atrás, se equivoca la entrega a la Escocesa, ahora sí despeja con contundencia Carmen Menayo. Aquí esa emoción por esta final de la Copa de la Reina acompañada por Tormenta, ajo de Banabarro. Pone las manos Misa Rodríguez para evitar que recorte distancias el Atlético de Madrid. Ajo que se la va a llevar a Givade, a Givade dentro del área. El recorte hacia la derecha, el disparo que se estrella en Kenti Robles. El disparo que se estrella en la fútbol. Jugando con la Givade, la apertura a este costado derecho. Puede poner... ¡Ahí va ese remote! No ha conseguido dar la dirección que buscaba Lucía Munal, Wifi. Que se lamenta porque podría haber sido un buen indogón. En los últimos minutos, vamos a ver si consiguen darle un poquito de emoción a esta final. Tando de poner ese gol en el marcador. Ahí va el cabezazo de Lucía Munal al larguero. Ese testarazo de Wifi. Acabado el lama de Banini. Que se mete hacia el centro. Se mete, se mete, se mete. Se sigue el balón atrás. Lucía Munal. Y el gol, 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 gol. De Wifi, la animaban desde el banquillo. Ha perseverado, ha persistido en la lucha por anotar ese tanto. Y ahí tiene su premio, su recompensa. El Atlético de Madrid que reduce distancias. Dos a uno en el marcador. A falta de tres, cuatro minutos para que finalice el tiempo reglamentario. El partido que se pone más que interesante. Como lo celebraba el banquillo. Eva Navarro que se revuelve. Intenta proteger el balón tratándose de marchar entre los futbolistas. Al área técnica. Garzulina Amarilla vemos por ahí. Cinco futbolistas en la barrera del conjunto blanco. Ahí va Banini. Banini el disparo de Banini. ¡Qué volando, qué volando, qué volando! Banini, Estefania Banini para poner la épica en esta final de la Copa de la Reina. Lo celebran como ven la futbolista en el Atlético de Madrid. La Argentina haciendo honor a Leo Messi en esa falta lanzada desde la lejanía para invadir con ese valor la portería de Misa Rodríguez. Si todo sigue igual, nos marcharíamos a la prórroga dándole una auténtica emoción. Porque es lo que estábamos diciendo. Último, último minuto de esta final. Se empata y ahora sí a nivel. Este tiempo extra de 30 minutos que vamos a vivir aquí en Butarque para decidir el campeón de la 4-Rig. O sea, el balón de Toleti. Maitorov esperando a la banda, poniéndose balón atrás. Nur que intentaba ese remate acrobático. Ha caído al suelo, pedía falta a la afición. Ahí va Esbaba. En las semifinales serán ida y vuelta. En cambio propio. ¡Ojo, guir! ¡Ojo, guir! El balón arriba. Buscaba la vaselina. Buscaba encontrar y... Lúcida para intentar incluso una vaselina. Que normalmente, pues cuando llegas a estos minutos... Recoge de nuevo la escocesa que está en todo. En absolutamente todo Toleti. Que lo prueba desde lejos. Arriba. Está Seba Navarro que toca de cara. El balón dentro del área. Chacar con los puños Misa Rodríguez. El rival es encima. La deja para Maitorov. Que puede poner el centro a las manos directamente de la goleadora. El máximo asistente. Dejando para una Maitorov. Un poco suplente en esta temporada. Que se rebote. Ese balón que se ha estrellado en el cuerpo de Maitán. En el open. En la prórroga. Ahí va Toleti. Intentante para que termine la primera parte de esta prórroga. Con el resultado de momento. Como quedó en los primeros 90 minutos. Dos a dos. Partido. En alguna contra. Sonado el pitido. En ocasiones que si alguien hubiese intuido. Hubiese ido con. Ojo que va a huir. Balón al segundo palo. Buscando a Toleti. No ha conseguido conectar con el esférico. Por lo tanto. Recoger Maitorov. La deja de cara para Kenti Robles. Que no consigue darle. A la ayuda también a Alexia. El balón al área. Despeja como dice la tita de Madrid. ¡Joséry! ¡Paro! Y las jugadoras lesionadas que también están aquí como si estuvieran convocadas. Pues acaban los 120 minutos de partido. Acaba realmente el tiempo reglamentario de juego. Por lo tanto nos vamos a marchar a la grid. Movimientos de misa bajo palos. Ahí va la extremeña. El lanzamiento. Dentro. Ese chuta al centro. La puerta de Aynara. Ahí está. Ahí va Huir. Gol. Gol del Madrid. Tiene las tablas. En esta tama de... Ahí va Irene. El lanzamiento. Ha llegado a tocar misa. Y el gol que se lo dedica a su padre. Fallecido. Hace unos meses. Ya está plantada Olga. Olga al balón. Ha parado Lola. Ha parado Lola. Ha parado Lola. Gallardo. Lanzamiento. Ahí va Eva. Eva. Lanzamiento. El gol. El tercer gol. Ahí va Tere. Lanzamiento. De Tere. También para. También lo para Lola. Lo para Lola. Está. Estefanía Banini. Ante Misa Rodríguez. Para Misa. Para Misa. Para Misa. Para la edad. Adanesa. Concentrada en el lanzamiento. Ahí va Esbaba. Arriba. 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 Ese lanzamiento que se tiene que revisar en el bar. Aynara Acevedo. Que da la victoria para el Atlético de Madrid. Ahora sí. Campeón de la Copa de la Reina. El Atlético que vuelve a alzarse con esta competición. Después de hacerlo en 2016. Después de la sequía. Vuelve el triunfo. Bueno, pues más emoción. Vuelve el triunfo. 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 Vuelve el triunfo.